Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy Hoy les tengo mis favoritos del mes de mayo No puedo creer que ya se terminó el mes de mayo Ya sé, siempre empiezan las personas diciendo eso cuando hacen sus favoritos Pero es la verdad, este último mes se fue súper rápido Entonces no les puedo mentir, se me fue muy rápido este último mes Pero hay que empezar, tengo muchísimos productos Más de... tengo muchísimos productos para la piel en este video Porque estoy cambiando poquito mi rutina para la piel Todavía ando probando algunos productos nuevos Entonces ya cuando tenga mi rutina ya lista, les voy a tener un video Entonces, esos dos productos que les voy a hablar Son productos coreanos que me han cambiado la piel al 100% La verdad, no puedo creer cuánto me han cambiado la piel Tengo una entrada en inglés sobre estos productos La primera mascarilla que me dejó completamente encantada Es el Blackhead O2 Bubble Pore Pack Y este es de la compañía Cowline que ya venden en Sephora Sirve muy muy bien esta mascarilla Solamente la picas en la nariz o donde tengas puntos negros Se hace como burbujitas Te la dejas por 10 a 15 minutos ya cuando se termina ese tiempo Solamente te la exfolias de la nariz Y no te deja la nariz irritada Y a poco a poco vas a ver que tus puntos negros salen menos y menos y menos Y la otra mascarilla de Cowline que me dejó con la boca abierta es para dormir Es el Pore Tightening Memory Sleeping Mask Ese te pones por toda la cara Toda la cara y te vas a dormir Que ya cuando te despiertas te la enjuagas Y mi piel ha cambiado un montón Se ven mis poros como que más limpios Más como, no sé Se ve muy muy bien la piel De nuevo, tienen que ir a ver esa entrada en mi blog Sale la entrada en inglés Pero pueden ver las fotos Porque las fotos No ocupas lenguaje para ver las fotos Entonces vean las fotos De mis poros de cerca Se van a ver mucho más limpios Mucho más como que limpios No sé, se ve increíble el cambio Que me ha hecho estos productos Entonces eso lo recomiendo muchísimo Especialmente si quieres Que tu piel se vea más lisa Más como radiante Entonces esos productos de Kyle Lyon Geniales Otro producto que me dejó Completamente encantada Es un producto inglés Este es el Super Facialist By Una Brennan Vitamin C Brighten Skin Renew Cleansing Oil Es un aceite para limpiar Eso lo uso para desmaquillarme Y también limpiar la piel Limpia muy muy bien la piel Y en una manera que no te deja la piel Irritada o roja y todo eso Es muy similar a un aceite Que recomendé hace unos meses Del Nuance de Salma Hayek Que venden en CVS Pero creo que ese ya lo descontinuaron No lo he visto Y este es muy similar al de Nuance De Salma Hayek Entonces te desmaquilla Te limpian bastante bien la piel Y este aceite como tiene vitamina C Siento como que me deja mi piel Un poco más radiante Entonces me encantó este producto Si vives en Inglaterra O vas a visitar Inglaterra Puedes encontrar este producto Creo que en Boots En la farmacia Boots O Superdrug Es una de esas dos Pero es bastante económico Si vives en los Estados Unidos Yo me compré este en Marshalls Entonces ve a Marshalls Ve a TJ Maxx A ver si puedes encontrar este producto Porque si está bastante económico Y sirve bastante bien Unos productos naturales Que ya les tengo reseña En este canal Que me han estado encantando Son los productos de Osea Malibu Ya les tengo reseña Como les dije Son productos naturales Para piel grasa Con tendencias de acné Sirven muy muy bien Estos tres productos Tengo aquí el Bloodish Balm Tengo el Ocean Cleansing Mud Que es el jabón Y tengo este aceite Que es el Essential Corrective Complex No voy a hablar mucho Sobre estos productos Porque ya les tengo la reseña Pero estos productos naturales Sirven muy muy bien Para piel grasa Y finalmente El último producto Para la piel que tengo aquí Es de Pure Lease Y este es el Pure Adore Quadra Benefit Eye Serum Entonces es un suero Para los ojos Ese me encanta usarlo En la noche Antes de dormirme Entonces es un suero Con una consistencia Muy ligera Como de gel Entonces se siente bien rico Cuando la picas En la área de las ojeras A veces con cremas O sueros Muy espesos Cuando la picas En la área de los ojos Como que te salen Unos puntitos blancos Y con esto Me hidrata muy bien Esa área Pero no me han salido Sus puntitos Entonces Porque no está muy espeso Es raro que mencione Pasta de dientes De mis favoritos Pero estas me encantaron Estas de la compañía Marvis Que es una compañía italiana Que venden en Sephora No es la pasta de dientes Más económica del mundo Pero tampoco está muy cara Ese tubo cuesta $6.50 Creo que el tubo grande Cuesta $10.50 Ya sé como que $10.50 Se escucha bastante Para pasta de dientes Pero personalmente Yo me gasto Este dinero fácilmente En una pintura de uñas O en un producto Para el cabello O algo así Y no sé por qué $10.50 Se me hacía Muy caro Para algo Como mis dientes Y mis dientes Son permanentes Entonces Como que tengo que Cuidarlos Un poquito mejor Y esas pasta de dientes Siento que han servido Bastante bien Te blanquean los dientes Pero no te los dejan Sensibles Tampoco no tienen Un sabor muy fuerte Como colgate O crust Que a veces Tiene sabor tan fuerte Que te arde la boca O te reseca la boca Esos eran dos problemas Que tenían con esas Pases de dientes Esas pasta de dientes Tienen un sabor rico Si está un poquito fuerte Pero no comparado Como a crust O a colgate Entonces No me deja Los dientes sensibles Tampoco no me reseca La boca Entonces sirve Bastante bien Y los sabores Están muy diferentes Entonces Por la primera vez En mi vida Como que me quiero Lavar los dientes Porque me encantan Los sabores Entonces Este es cinnamon mint Que es canela con menta Huele muy muy rico Y sabe bastante rico Este es uno de mis favoritos Es jazmín con menta Entonces se siente Como que estás Lavándote los dientes Con un té No sé Está bastante diferente Ese sabor Y el último que tengo Que es la presentación Que más me gusta Porque está negro Este es licorice Con menta Entonces es como Anís con menta Que normalmente No me gustan Esos dulces de anís Pero combinado Con la menta Como que No sé Me gustó bastante Entonces Estos sabores Son muy únicos Me encantan Como huelen Me encantan Que me deja Mi aliento fresco Pero no me reseca La boca Entonces Si han querido Probar estos productos Valen la pena Un poquito más caros Que tus marcas Más normales Como Crest O Colgate Pero personalmente Yo si me voy a comprar Un tubo grande Porque he notado La diferencia Y me encantan Los sabores Son lo máximo Ahora hay que hablar Sobre maquillaje Muchos de estos productos Ya han visto reseñas En este canal Entonces no voy a hablar Muchísimo sobre ellos Y les voy a dejar Todas las reseñas En la caja de información El primer producto Es el BB Cream De Cover Girl El Clean Matte BB Cream Que es para piel grasa Esa BB Cream Tiene una cobertura Ligera Mediana No se siente muy pesada En la piel Entonces me encanta Esta opción Para primavera y verano Ya cuando se está Acalorando un poquito más Y considerando Que normalmente Las BB Creams Coreanas Solamente vienen En un tono O en dos tonos Máximos Esto te da Muchísimos tonos Tienes como 5 o 6 Opciones disponibles Entonces hay muchos Más tonos Para escoger Comparado con las BB Creams Coreanas Entonces Aquí tienen Esta opción Sea bastante buena Especialmente Si tienes la piel grasa Un producto Que iba a mencionar El mes pasado Pero no lo mencioné Solamente porque Apenas llevaba Una semana Usando este producto Es el Lancome Juicy Shaker Ya les hice una resenera Completa sobre este producto Es una aceita Con pigmento Que te deja Los labios brillosos Pero no son pegajosos Y no se sienten espesos Como un brillo Un lip gloss Entonces me encantan Estos productos Por esa razón Igual como la BB Cream Este producto Se me hace perfecto Para primavera o verano Y este último Fin de semana Lancome Tuvo su especial De Friends and Family Aproveché y me compré Dos más de estos Porque me encantan Entonces va a tener Dos colores extras Para primavera y verano Me gustaron bastante Valen la pena Y eso es todo Que voy a decir Otro producto Que ya les tengo Recién en este canal Es el Essence Make Me Brow Que es para las cejas Me encanta Sirve muy bien Muy similar al Glossier Boy Brow Pero este cuesta Como tres dólares Entonces muy económico Y este producto Me está encantando Con este lápiz Para las cejas Y este es De Zoe Van Jones Creo que es el Eyebrow Pencil Eyebrow No sé Es el lápiz Para las cejas De Zoe Van Jones En el color brunette Este me gusta Porque no es súper preciso Entonces si quieres Un look muy preciso Como las que ves en Instagram Esos dos no son para ti Pero si quieres Algo más natural Ese producto Es para ti Me encanta Porque tiene El color muy Como un tono Muy neutral Entonces no es muy cálido Que es una cosa Que no me gusta Con muchos lápices Que son para cabello café Que se ven muy cálidos Y se ven las cejas Muy rojas Y con este Tiene un tono Más frío O neutral Entonces se ve muy natural Un producto Que no les tengo reseña Pero me está gustando Bastante Es este rímel De Elizabeth Arden Es el Grand Entrance Mascara Que es su rímel Más nuevo Este tiene una brocha De plástico Media curviada Entonces siento Que levanta muy bien Las pestañas Me las deja Como rizadas Todo el día También me da volumen Me las define Me las jala Para afuera Este rímel Me encantó Tengo una entrada Sobre mi cara Con cinco productos Creo que si lo tengo Esa entrada en español Les voy a dejar La entrada En la caja de información Pero hice un look Usando cinco productos De maquillaje Eso fue todo lo que usé Y creo que usé Este producto Sirve bastante bien Y ahí pueden ver Mis pestañas mejor En esa entrada Entonces Les voy a dejar La entrada En la caja de información Y otro producto Que usé En esa entrada De cinco productos Es este bronceador Enorme De Pure Cosmetics Como pueden ver Está enorme Este bronceador Aquí les tengo Mi mano Aquí les tengo El bronceador Está enorme Tiene tres tiras Mates Tres tiras Con un poquito Más brillo Y se me olvidó Decirles el nombre Este es El Glow Together Gradient Matte Shimmer Bronzer Entonces Tiene tiras mates Tiene tiras Con un poquito Brillo Y este es súper Súper versátil Lo puedo usar En los ojos Lo puedo usar Como bronceador Lo puedo usar Como iluminador Si eres morena Si tienes igual Como yo No puedo usarlo Como iluminador Este lo traté Que es el más clarito Como iluminador Y se me veía Una tira Café Entonces Si eres morena Este tono Está perfecto Para iluminar la cara Si no Lo puedo usar Como sombra Como yo lo he usado Esto es lo que usé Por toda mi cara Para broncearla También la puse Como aquí Como rubor Entonces sirve Muy muy bien Muy versátil Y la fórmula De los polvos Está muy como lisa Entonces No se ve como que Trae mucho polvo En la cara Entonces me gustó Bastante Y otra vez El tamaño Está perfecto Y el último producto De belleza Que les tengo aquí Es un perfume De Salvatore Ferragamo Este es el Emocione Dolce Fiore Que en italiano Dolce Fiore Es flor dulce Y si huele a eso Es un perfume floral Muy muy dulce Pero también tiene Como huele a poquito Como a talco De bebé Entonces cuando me pongo Ese perfume Me recuerda mucho Cuando estaba pequeña Y cuando nació Mi hermano Entonces Mi mamá siempre ha usado Muchos perfumes florales Entonces cuando mi mamá Cambiaba el pañal De mi hermano Se combinaba ese olor De talco de bebé Con sus perfumes Y eso es lo que me recuerda Este perfume Pero también es un perfume Muy ligero Y perfecto Para esta temporada Entonces Huele moderno Pero si me pega La nostalgia Cuando me pongo Ese perfume Entonces Me gustó bastante Y la presentación Está bastante bonita Y para terminar Este video Mi favorito de la música Es una canción Es un remix De una canción Del grupo Au revoir Simon Que es un grupo Bastante viejo No sé si ustedes Conocen ese grupo Pero yo llevo Desde la preparatoria Escuchando ese grupo Es un grupo Indie pop De creo que Tres o cuatro chicas No sé Y les voy a dejar La canción En la caja de información Pero ese remix De Somebody Who Que es una de sus canciones Más recientes Está súper súper bueno Me recuerda mucho Como a Breakpot Y a Phoenix Por el bajo Entonces No sé Me gustó bastante Es casi como Todo lo que me gusta En una canción Entonces Les voy a dejar Esa canción Ese remix En la caja de información Pero eso es Todo para este video Muchas gracias Por ver este video Déjame saber Sobre sus productos Favoritos En los comentarios Como siempre Les voy a dejar Una lista completa De todos los productos Que mencioné en este video En la caja de información Y también les voy a dejar Una lista De todas las reseñas Y entradas Y todo eso Donde he hablado Sobre los productos Pues la información Está acá abajo del video Entonces Muchas gracias de nuevo Si eres nuevo A este canal Toma el tiempo Para suscribirte Picándole acá arriba Y las veo muy pronto En mi siguiente video Hasta luego Bye La línea Elf Studio Que son las brochas negras Estas Que me encantan Y esta es El Engled Blush Brush Que se pone Que es para rubor Pero esta me encanta Más Para hacer contours Especialmente un contours